Dios vive en medio de su pueblo. Planta su tienda entre nosotros en su Hijo Jesucristo. Que éste sea nuestro Emanuel, nuestro Dios con nosotros, y que Él esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este viernes 28 de octubre del 2022. Con mucha fe, devoción y confianza en nuestra Madre Santísima del Cielo, la Siempre Virgen María, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios dolorosos. Hoy la iglesia recuerda a los apóstoles San Simón y San Judas. Poco conocemos de estos apóstoles. Judas, hermano de Santiago y llamado también Tadeo, preguntó a Jesús después de la última cena, cómo el mismo Jesús podría mostrarse a sí mismo como Mesías sin usar la fuerza. Jesús le respondió que los creyentes le aceptarían por su amor. Con un corazón dispuesto, te invito a que hagamos juntos esta oración. Señor Dios nuestro, al celebrar hoy a tus apóstoles Simón y Judas, recordamos cómo tu Hijo pudo edificar su iglesia sobre los hombres débiles y falibles, y hacerlo su firme fundamento. Te pedimos hoy con tu Hijo, que nuestra fe en tu iglesia y en los que la gobiernan permanezca inquebrantable, mientras ellos se esfuerzan y que tu Espíritu los llene con sabiduría y con su ardor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para este Santo Rosario, nos unimos a tus intenciones que nos has escrito en los comentarios de este video, y pedimos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Por la salud de Samuel Gómez, por la familia Gómez Pérez, de Mayela González, de la familia Guerrero Roa, Carlos Guerrero, Mónica Suárez, familia Guerrera Fuente, Esmeralda Rivera, María González, familia Díaz Cabrera, Gloria Campos, Rosario Montalvo, familia Onofre Montalvo, Odilia Benítez, Estela Hernández, Juana Mora, Sara Rosas, Aurora López, familia Martínez López, Carmen Calderón, Natalia Alonso, Mariana Domínguez, Oscar Domínguez, Estela Hernández, familia Calzada Vega, Guadalupe Astorga, Adriana Silva, Paula Jiménez y Caritina Ledesma. De igual manera pedimos por nuestros fieles difuntos, por Jorge, Eliseo, Isaac, Irma, Romualdo y Sara Contreras, Sara Vieira, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás, Cosme y Jorge Pérez, Gerardo Reyes, por el presbítero Juan Martínez, por el presbítero José Hernández y las benditas ánimas del purgatorio. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús estén contigo y con toda tu familia. Yo soy el Padre Sergio y quiero que en estos momentos, por favor, purifiques tu corazón, tu alma y todo tu ser y nos concentremos en hacer este santo rosario para suplicarle a nuestra Santísima Madre la Virgen María que nos conceda esa lluvia de bendiciones y esos favores tan especiales y tan grandes que tanto necesitamos para nuestra familia y para nuestros amigos. Así es que vamos a por comenzar este santo rosario y que te traiga muchísima paz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre Señor mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre Señor mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, aquí estoy delante de ti para ofrecerte este santo rosario. Por favor, acompáñame, protégeme, cuídame mientras hago este santo rosario para no distraerme, para no flaquear, sino al contrario, para mantenerme firme y hacer esta oración con muchísima devoción. Tú sabes, Santísima Madre, que en muchas ocasiones simplemente me distraigo y ya no sé qué hacer. Por eso, quiero hacer este santo rosario con mucha devoción, en agradecimiento a ti. Oh mamita linda, porque eres muy buena conmigo y porque siempre intercedes por mí. Amén. Ofrecimiento de este santo rosario, reina del cielo. Aquí estoy delante de ti con muchísima humildad para suplicarte, por favor, que atiendas mis oraciones. Tú sabes que en estos momentos necesito que me ayudes realmente. Hay muchas inquietudes en mi corazón, oh Santísima Madre. Por eso te pido, ayúdame, te lo suplico. Escúchame, tú que eres nuestra Madre y que te preocupas por todos nosotros. No desatiendas las oraciones que en estos momentos te dirijo con tanta devoción. Amén. Oh reina del cielo, recibe este santo rosario en reparación de los pecados que he cometido y de los del mundo entero y en ayuda de todas las ánimas del purgatorio, en especial de las más solitas, de las más abandonadas, de las que más necesitan, de tu santa misericordia. Oh reina del cielo, cuida por favor de este mundo que tanto lo necesita. Yo sé que lamentablemente este mundo ocupa paz, tranquilidad y esperanza. Por eso, ayúdanos reina del cielo, te lo pido con todo mi corazón, para que no nos falte nada, sobre todo, que no nos falte tu Hijo Jesús. Amén. Primer misterio doloroso La oración de Jesús en el huerto Salió Jesús del cenáculo y se fue, según la costumbre, al monte de los olivos, y le siguieron sus discípulos. Llegando allí, les dijo, Orad, para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra. Y dijo a sus discípulos, que se habían dormido. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Y más tarde a Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Entonces, los enemigos echaron las manos sobre Jesús y se apoderaron de él. Los discípulos le abandonaron y huyeron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. 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 Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio doloroso. Los azotes que el Señor padeció, atado a la columna. Entonces, le escupieron en la cara y lo abofetearon. Pedro, se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre. Entonces, cantó el gallo. Jesús, mira a Pedro, que sale afuera y llora amargamente. Los judíos, muy de mañana, llevan atado a Jesús de casa de Caifás al pretorio y comienzan a acusarle. Pilatos les dice, No encuentro ningún delito en este hombre. Es costumbre que por la Pascua os suelte a uno. Gritan los judíos, no a ese, sino a Barrabás. Entonces Pilatos tomó a Jesús y mandó azotarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Por tercera vez dice Pilatos a los judíos, pues qué mal les ha hecho, no encuentro en él causa de muerte. Ellos insistían, crucifícale, crucifícale, los soldados, lo llevaron dentro del palacio, lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, y sobre su cabeza, le pusieron una corona trenzada de espinas, y en su mano derecha, una caña y se acercaban a él, y doblando la rodilla, le hacían burla diciéndole, salve rey de los judíos. Y escupían en él, cogían la caña, y golpeaban su cabeza. Pilatos, sale afuera, y lo muestra así al pueblo diciendo, este es el hombre, no encuentro en él culpa. La turba siguió diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Doloroso. El Señor con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pilatos, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, y se lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados, después se burlaron de él, le pusieron sus vestidos, y lo llevaron a crucificar, y forzaron a que llevara la cruz, a un hombre de sirene, llamado Simón. Le seguía una gran muchedumbre. Al salir de la ciudad, Jesús dice a unas mujeres que se lamentaban y lloraban. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas, y por vuestros hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte del Señor llegados al Gólgota, lo crucificaron allí a él y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y se burlaban de él diciendo si eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo Jesús decía perdónales, porque no saben lo que hacen uno de los malhechores crucificados con él le dice acuérdate de mí cuando llegues a tu reino estaba junto a la cruz su madre Jesús le dice mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre cuando tomó el vinagre dijo todo está cumplido y dando una gran voz dijo padre, en tus manos entrego mi espíritu e inclinando la cabeza expiró padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María Santísima hija de Dios Padre virgen purísima antes del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo virgen purísima en el parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima esposa del Espíritu Santo virgen purísima después del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Santísima Madre Virgen María en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón cuida también de mi familia protégenos Virgen hermosa para que siempre estemos muy bien sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo no nos falte nada y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita oh Virgen María gracias por escuchar mi oración con este humilde Santo Rosario que te ofrezco con mucha devoción amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh Reina del Santo Rosario, tú que siempre atiendes las oraciones y los ruegos de aquellos que con humildad acuden a ti con esta santa oración, te pido que en este día me regales paz, tranquilidad, consuelo en el alma, para sentirme la persona más feliz, más afortunada, pero sobre todo más bendecida del mundo mundial. Gracias por escuchar esta oración. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Aleluya! Y no se te olvide, por favor, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Si tú estás de acuerdo conmigo, regálame, por favor, un corazón y una veladora en los comentarios a nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesús. ¡Amén! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. ¡Aleluya! ¡Te mando un gran abrazo! Y por favor, reza tres aves farías por mí.